Siempre, o por lo menos durante los últimos 4 o 5 años, ha sido una etapa en donde el consumo realmente se elevaba. Hay que tener en cuenta que estamos en una etapa en donde el consumo ha caído, la inflación ha prácticamente licuado cualquier tipo de incremento salarial y hoy estamos ante un consumidor altamente endeudado en materia de tarjetas de crédito y débito. Por ende, a eso hay que sumarle la alta tasa de morosidad que hay en el pago en general, no solo de servicios, sino también de tarjetas. Para nosotros este año creo que va a ser una sorpresa porque la demanda no va a ser, o el consumo no va a ser el mismo que años anteriores. Además, bueno, como nosotros siempre orientamos a los consumidores, hay que ver que efectivamente sean verdaderos beneficios, porque hace 4 o 5 años podíamos ver una Smart TV de 4.000 a 2.000 o de 4.000 a 3.000, era un beneficio. Hoy, lamentablemente, vemos que se incrementa un 30 para hacer un descuento de un 15 o se incrementa un 40 para hacer un descuento de un 30. Hemos visto que si viene para compras online, pero aprovechan la oportunidad para subir a través de algunas redes sociales algún tipo de descuento especial. Pero se han dado incrementos en los últimos 10, 15 días. El consumidor hoy es un consumidor bastante alertado, ¿no? Ve, mira, observa los precios, observa la evolución de los precios, y más, hoy no se realiza una compra sin ningún tipo de consultoría o consulta. Hoy se hace un seguimiento del producto, ver cuánto salía, qué precio tiene, si sube o no sube. Por ende, hoy es muy difícil engañar al consumidor. Nosotros siempre sugerimos, las cuestiones básicas son, a tener mucho cuidado con los datos personales, fijarse que está el candadito en la valla de direcciones, y tratar de operar a través de la página Cyber Monday, ¿no? Que es la que garantiza, primero garantiza un descuento, porque lo primero y fundamental es eso. Y segundo, la seguridad de la transacción. Yo creo que esto va a venir a reafirmar la caída del consumo, ¿no? Creo que este va a ser un año bastante peculiar, porque si bien la caída del consumo ha sido muy fuerte, en este tipo de festividades, vamos a llamarle, porque para el Día de la Madre sabemos que ha habido un consumo, pero si bien el consumo se ha mantenido, el monto del gasto del consumo ha sido muy por debajo. Antes se realizaba un regalo promedio de 2.000 pesos, 1.500, hoy el promedio ha sido 500 pesos. Y bueno, ¿qué sucede ahora con el Cyber Monday? Va a haber una caída en el consumo. Para nosotros no va a ser el éxito que venía siendo.